Hoy siento que la suerte me sonríe, me sale bien hasta lo imposible Mi día no era bueno, ahora no me quejo, que afortunado soy Hoy siento que la suerte está conmigo, lo que me propongo lo consigo Con mi amuleto, ya nada yo le temo, él siempre me protegerá Vaya donde vaya, mi arradura llevaré, valió cada centavo porque milagrosa es ¡Gracias por ver el video!